Bueno, pues ayer le respondió después de que usted dice que va a ser la candidata, está adelantándose a un proceso y ella lo califica de machista, presidente. No, eso sí calienta. Le dice que usted no puede concebir que una mujer llegue por sus méritos a aspirar a ser presidenta de la República. ¿Qué opina al respecto? Que respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba, entre los mandamás y la escogieron a ella. Quienes la apoyan a ella, además de los que mencioné, los medios de información. Y los comentaristas de Televisa, Castañeda, Aguilar Camín, Krause, Ciro, Lore de Mola, son los mismos, pero bueno, también tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, de llevar a cabo sus actividades políticas, igual que nosotros. Es nada más que no haya simulación. La señora Xochitl siempre ha participado a ese grupo de Salinas, de Diego Fernández de Ceballos, de Vicente Fox. Siempre. No estoy inventando nada. Y está en su derecho, ¿no?, de participar.